¡Ay! ¿Qué tal amigos? Gracias por ser parte de este gran canal. Mi nombre es Denny Medrano y hoy estamos ya a 20 de diciembre del año 2019. Es decir, que en tan solo 11 días estaremos ya en el año 2020. Es decir, que hoy es un día especial porque hoy es cuando realmente yo voy a empezar a trazar mis metas que quiero alcanzar o que voy a alcanzar para el año 2020. Aquí podrás ver mi agenda del año 2019. Ve que está un poco fea porque tomo mucho apunto, etc. Aquí tengo todos mis contactos. Gente importante que ponemos aquí, contactos. Y como puedes ver, está un poco estrujada porque realmente la utilizo mucho. Aquí están la gente mía importantes. O sea, sus números, sus correos electrónicos. Aquí tengo mis metas y mi contabilidad de lo que realmente estabas haciendo todos los días. O sea, cuánto gastaba, cuánto producía, cuánto invertía, lo que iba aprendiendo, etc. Así que es importante mi queridos amigos de que tengamos un registro de nuestros contactos. Lo tengamos escrito nuestro contrato, o sea, su nombre, su correo electrónico y su número de teléfono por si perdemos un día este aparato, el teléfono. También es importante que pongamos nuestras metas bien escritas, bien trazadas y que sean realistas. Para que así tengamos todo bien fijado. Esta agenda que tú puedas ver aquí. Esta es la agenda. Bueno, es una agenda que me avanza. Entonces tú quieres tener motivación, fuerza, entusiasmo, energía. Tú debes constantemente, o sea, cada semestre o cada año, fijarte metas que quieras alcanzar. Ponerla por escrita porque lo que no está escrito no existe, no se lleva a cabo, no hay constancia de que hay que ser, de que hay que tener, de que hay que realmente llevar a cabo. Así que ya sabes, invito también a fijar tus metas con tu cafecito. Tómate un cafecito y empiezas a trazar las metas que realmente quieres alcanzar este año. Es decir, lo que quieras hacer, hacer y tener y trabaja todos los días hasta lograrla. Así que aquí es donde estamos ahora. Gracias por tu tiempo y que tengas una tarde bonita. Deja tu comentario. Suscríbete a este canal que es gratis. Y si quieres hablar conmigo, fuera de España, es marcasel34679782371. O me puedes escribir todo mayúscula dennymedrano2008 con un signo de número arroba hotmail.com. Ahí me puedes contactar y pedir cualquier consejo, etcétera. Gracias. Chao.